Es que no hay que reír tan famoso Pero a ellos no les va a pasar porque dicen que es curioso No puedo creer De repente, de repente, en noviembre yo me voy a San Vicente De repente, de repente, en noviembre yo me voy a San Vicente Y gozando con el Supercombo, ¡Libertad! ¡Sabor! ¡Saluditos para todos los amigos del mundo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sabor! ¡Uy, uy, 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 uy!